Hola, Gray. Galeas Filpo. Hoy es Filpo Galeas. Es Jiménez Galeas. I am so sorry, mi Gray. I am so sorry. Bueno, para todos los que están viendo, este es un nuevo serie que quiero hacer, que Jenny Arias, su servidora, quiere hacer. Y se va a tratar de la familia. ¿Cómo está la familia en estos días? Y voy a tener invitados que compartan sus experiencias y lo que están pasando en estos días y lo que han pasado durante todos estos años. Y ahora mi invitada es Gray Jiménez Galeas. Bienvenida. Bienvenida, Gray. Cuéntame un poco de ti. ¿De dónde eres? ¿De dónde viniste? Y tu transición a los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias por tenerme en este espacio. Es un privilegio para mí. Bueno, yo soy de República Dominicana. Yo vine a este país, Estados Unidos, en el 2006. ¿Cómo fue mi transición? Bueno, mi transición fue bastante fuerte. Tuve el privilegio de poder llegar a este país legalmente porque yo sé que muchas personas pasan por muchos sacrificios. Pero ese privilegio no me quitó de también pasar por depresión, por extrañar a mi familia. Toda mi familia está en República Dominicana. Hasta el día de hoy realmente todos están allá. En ese proceso, en el principio, vine, tenía 23 años. Vine con un sueño de poder formar una familia. La razón por la que llegué a este país es para poder casarme. Mi esposo, que es ahora, José me pidió con una visa de fiancé. Y el propósito era que en tres meses teníamos que casarnos. Así que se hizo una boda. Yo creo que esa fue una boda del año. Preparada en un mes. Y fue una bendición del Señor. Yo digo que todo Dios lo pone por bien. Pero en ese proceso, mi transición no fue fácil. Porque vine en un país donde era una cultura diferente. Un idioma diferente que yo no sabía absolutamente nada. La gente me podía insultar y yo solamente le podía sonreír porque yo ni sabía lo que me estaban diciendo. Pero fue un proceso hermoso porque durante ese proceso pude conocer más de Grey. Más de las capacidades que yo nunca imaginé poder tener. En aún en otro país, en otro lugar, en otra tierra. Poder desenvolverme, en aprender cosas nuevas, en estar dispuesta a querer aprender. Y mi primer desafío fue el idioma. Así que durante ese proceso, económicamente, yo no pude ir a una escuela a estudiarlo. Pero me enteré que este país, las librerías, tú puedes tomar los libros prestados. Cosa que en mi país no lo tenemos. No, 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 no hay. Pero hay librerías, pero no prestas libros. Hay una librería solamente nacional en la capital donde yo me cría. Tú no puedes sacar libros de allí. Por ejemplo, cuando me tocaba hacer trabajo de la universidad, yo iba. Sacaba copias, pagaba por copias. Pero libros no podía sacar. O sea, el estudiante tiene que ir hasta allá. Invertir en, si no tienes automóvil, coger un bus, ir en transporte público, pagar todo eso. Todo ese proceso para poder estudiar. Spoiled, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Spoiled. Aquí en los Estados Unidos, ¿cómo estamos de afortunado? Yo digo que afortunados, bendecidos. Hay tantas facilidades que se le dan a los jóvenes hoy. Bueno, no digo yo a los jóvenes hoy en día. Siempre ustedes han tenido ese privilegio. Digo yo, en cuanto a la educación, que cuando yo llegué a este país y al ver todo eso, me quedé como, wow. ¿Cómo yo no hubiera terminado mi carrera ya hace tiempo atrás? Porque yo vine a este país y dejé mi carrera a mitad. Yo estaba estudiando psicología. Y por venirme acá, quedó todo a mitad. No la pude terminar. Pero pude ver y explorar las facilidades que hay aquí. Tanto para poder expandir el estudio o tú poder hacer cualquier carrera o algo técnico, digo yo. No necesitas realmente tener un título, sino por lo menos hacer algo que tú puedas salir afuera y tengas un certificado y eso sea válido. No, pero tú veniste y aprendiste el idioma. Veniste, estudiaste acá, digamos. Porque aprendiste el idioma. Sí, te puedo decir que sí. Fue un desafío al principio. Fue bien chistoso porque yo empecé a sacar libros como una loca de la librería. Lo que me encantó es que tienen programas para diferentes idiomas. Y tienen el programa ESL, que es English and Code Language. Así que el inglés que hoy yo sé fue gracias a comenzar de esa manera. A salir afuera, ir a la tienda, tratar de hablar inglés. Reunirme con personas. Iba a una iglesia donde había congregaciones americanas. Me relacionaba con los americanos, pero mi punto era poder escuchar para así yo poder aprender y repetir. Porque todo es repetición. Y me di a la tarea de que si yo estaba en este país, yo tenía que aprender este idioma. Porque tengo dos niños. Entonces, no hay barrera. Hasta el día de hoy, el Señor me ha ayudado a poder ser perseverante. Y te puedo decir que creo que hasta ahora el mayor desafío para mí fue haber sacado mi licencia para poder vender seguros de vida. ¡Yay! Y lo logré. Y todo en inglés, ¿verdad? Todo en inglés. Todo en inglés. ¿Fue fácil? No. Estudié, 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 estudié. Hasta que la tercera vez que fui a tomar mi examen, lo pasé. Todo en inglés. Así que no hay límites. Realmente la persona se limita ellos mismos mentalmente. Pero no hay límites. Vengo de una familia que es humilde. Mi mamá era una mujer muy trabajadora. Mi papá también. Cuando estuvo en vida, era un hombre muy trabajador. Mi papá era mecánico. Y solo ver cómo él era fue un ejemplo para mí como mi familia de que tú tienes que trabajar por las cosas. Que si tú trabajas humildemente y correctamente, tú vas a ver resultados. Y gracias al Señor, eso quedó plasmado en mí. Es una formación de familia que la llevo y se la transmito a mis hijos cada día. Así es. Qué bonito. Y cuando tú llegaste, te casaste, y en estos años después tuviste dos niños, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la experiencia de que viniste y en lo más que viniste te casaste? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en ese tiempo, ¿qué te puedo decir? Uno está más joven. Realmente nuestra idea no era tener hijos de una vez. Y nos casamos. Y yo creo que ya los cuatro meses después ya quedé embarazada. Fue un poquito frustrante. No en el saber que iba a tener un bebé, sino en el saber de que estaba sola. Que no iba a tener el apoyo de mi mamá. Que no iba a tener mis hermanas cerca. Así que mi embarazo fue un poquito alto y bajo emocionalmente. Al final, gracias a Dios, mi mami le dieron la visa. Pudo estar conmigo cuando nació mi hijo. Fue una bendición grandísima. Pero el ser madre y estar, cuando digo sola, es en el sentido de no tener esa familia tuya. Que tú sabes que son ese apoyo. Por ejemplo, para mí, mi madre y mis hermanas. Yo saber que no las tenía cerca fue algo bien fuerte. Porque me dio depresión. Realmente, yo digo que si Dios no me hubiera puesto las personas al lado mío, yo no sé dónde estuviera hoy. Porque yo no hablaba. Yo todo mi dolor lo tenía por dentro. Yo no quería que mi familia se enterara por lo que yo estaba sintiendo. Cosas así. Pero en ese proceso, ver a mi hijo cada día, verlo crecer, verle esa sonrisa. O sea, fue como que, Grey, tú viniste acá, decidiste formar una familia. Ahora es tiempo de que usted se levante. Ya no más lloriqueo. Usted no es una niña, usted es una mujer hecha y derecha. Hay que seguir adelante. So, ese proceso fue más Grey autoevaluándose ella misma. O sea, yo misma echándome porras. Yo misma diciéndome, levántate, anda. Era algo así. Sí, sí, ¿no? Y yo creo que muchas personas que vienen de otros países, que se quedan acá y no tienen a nadie, eso tienen que hacer. Pasan por, me imagino lo mismo, una depresión, se sienten solos. Y tienen que ser fuertes para poder seguir y ser persistente para tener una normalidad, digamos. Porque es difícil y muchas personas se congregan en iglesias también. Y eso fue algo que tú hiciste, ¿verdad? Sí, gracias al Señor pudimos congregarnos. Éramos una pareja joven, pero decidimos buscar. Yo digo que Dios pone en tu corazón como ese deseo de buscarlo a Él. Eso pasó con nosotros. Y el estar alrededor de personas positivas, porque realmente cuando tú vienes a los caminos del Señor, por medio de su palabra, hay muchas promesas. El escuchar lo bueno que es Dios con nosotros, cómo nos bendice. El yo poder ver la situación de otras personas y verme a mí y decir, wow, Grey, tú estás bendecida. No hay razón para quejarte. Tu hijo está sano. Hay familias que tienen sus hijos enfermos con enfermedades graves. Todo eso me ayudó a entender de que, wow, sí se puede. Y sí, realmente el buscar del Señor me ayudó mucho. El estar en una iglesia, poder servir a otros, también me ayudó a yo salir adelante y poder decidir, ok, es tiempo de no quedarse tirado en una cama. Si no es tiempo de hacer algo, algo para mí misma, porque mientras yo servía a otras personas, yo misma me estaba ayudando. Yo me sentía útil y al yo sentirme útil, eso como que me subía la autoestima y yo quería hacer más y más. Eso sí es muy importante también. Y cuéntame, años después, tú sacaste la licencia ya de seguros, para vender seguros de vida. Pero, ¿qué otra cosa has hecho en estos, en este curso de años que han pasado? ¿Qué has podido, porque te mudaste, vivías en Virginia y ahora estás viviendo en Georgia. ¿Qué has hecho? Porque yo he visto algunos videos tuyos y hablas de muchas cosas interesantes que yo encuentro como para la familia. ¿Cuál es? Habla un poco de eso. Ok, bueno, wow, es mucho, sí. Sí, sí, me odio. Pero, un resumen. Sí, ya estamos en otro estado, estamos en Georgia. Este es una bendición para nosotros también, nos encanta acá. Pero en todo, como tú dices, ha sido como una transición. Durante este tiempo de transición, en la vida de Grey, de todos estos cambios, de estar en un nuevo país, con tantas cosas nuevas y limitaciones al principio, me ayudó a crecer no solamente en yo querer tener ese deseo y esa hambre de poder entender el idioma, sino también de que, ok, yo soy una hija del Señor, yo vine aquí a esta tierra con un propósito, yo tengo que hacer algo. Entonces, el Señor empezó a poner esa pasión por mí en enseñar. Yo empecé a hacer homeschool, hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Fue un desafío para mí. Imagínate, no existía profesora. Exacto, ni profesora. Recuerda, yo estudié psicología. Que va muy bien, muy bien. Y ahora, profesora, yo dije, wow, Señor, ¿qué es este cambio? Pero el Señor te va preparando para la plataforma que Él tiene para ti. Así que mis hijos fueron como ese experimento para yo empezar a enseñar. Luego ya siguieron creciendo, seguimos homeschool. El Señor me fue poniendo la oportunidad en la iglesia, poder enseñar en el Ministerio de Mujeres, cómo poder entender su palabra. Fue muy bonito, porque mujeres se me acercaban y me decían, wow, sentí como que Dios me estaba hablando. Entendí tan bien de la manera que tú hablaste. O sea, Dios pone en uno como, yo digo dones, son dones que nosotros tenemos que Él te da para tú poder utilizarlo y que otras personas puedan ser bendecidas a través de eso. Así que mientras personas se acercaban a mí, yo dije, bueno, ya que social media la usan tanto, ¿por qué no utilizar esta herramienta como algo positivo también? Así que decidí hacer una página, comencé con una página llamada Sembrando Luz de Esperanza. Allí empecé a poner mensajes positivos, pequeños videos con mensajes educacionales, con temas de la sociedad que la persona necesita ser más instruida. Luego me invitaron a una página que se llama Mujeres Emprendedoras. Soy parte allí también hoy en día de una de las administradoras, donde hacemos lo mismo con ya una cantidad de personas más abiertas, porque es algo internacional. Ahí hay mujeres de México, de Perú, de todos los países. Es algo muy hermoso, cómo poder ver esas pequeñas ventanas que son abiertas. Luego, por medio de la iglesia donde estoy, conocí a alguien. Es una mujer muy, muy impresionante. Ama a Dios con todo su corazón. Ella tiene una organización que se llama Time to Fly. Esta organización se encarga de ayudar a mujeres que son, que pasan por violencia doméstica. Me invitó a ser parte del board. También he escrito libros que esta servidora le ha traducido uno de ellos en español. O sea, mira, mira. Te has hecho traductora también. Great, tú vas a ser el jack of all trades. Muy bien, muy bien. ¿Y esa experiencia? A la traductora. Ha sido una travesía, pero en esa travesía te puedo decir que cada etapa he madurado de una manera diferente. Y he descubierto dones que nunca en mi vida he tenido, pero los tengo ahí guardaditos que han salido a su debido tiempo. O sea, que sí en todo este proceso ha habido pequeñas cositas que te puedo decir que ha valido la pena el haber tomado la decisión de venir a este lugar porque yo digo que Dios te va a poner en el lugar que Él tiene para ti para tú poder hacer su obra. Y así lo he sentido yo. Qué bien, qué bonito, qué bonito. ¿Cuál es uno de los temas populares que has hablado? ¿A qué has conversado con estas mujeres? Lo más que yo he visto, que he recibido como más que me has respondido es el tema de crecimiento personal. El crecimiento personal, el animar de una manera, motivar a estas mujeres, decirle, hey, tú eres capaz de hacer las cosas. Lo han recibido ampliamente. ¿Por qué? Porque yo digo que hoy la sociedad limita mucho a las mujeres y es algo que viene ya desde atrás. Lamentablemente es así. Pero tú dices, ¿cuándo limita a las mujeres, tú dices a mujeres latinas o en general? He tenido la experiencia solamente de mujeres latinas. Y como te digo, es algo que he podido explorar en otros países porque es una página en Facebook donde se conectan mujeres de muchos otros países hispanos. Y nuestras culturas hispanas normalmente es cuando el hombre siempre está delante, el machismo está muy... porque una cosa es el balance. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que el matrimonio es un balance. Tanto el hombre como la mujer tiene su responsabilidad. Pero lamentablemente el humano ha dañado eso por completo. Es un diseño que está dañado y destrozado. Porque han abusado. Y muchas de estas mujeres son abusadas no solamente físicamente, mentalmente. Porque tú decirle... Una pregunta sobre eso. ¿Tú crees que en veces, bueno, físicamente es horroroso? Pero mentalmente pueda que lleve a una mujer a la perdición, a que completamente se pierda y entre a una depresión que hasta puede causar suicidio, ¿verdad? Correcto. Correctamente. Y muchas de estas mujeres, la salida para ellas es quitarse la vida. Esa es la salida. Es algo que realmente, como te mencioné, en la organización Time to Fly, tratamos mucho esto de poder llevar ese mensaje. Tenemos cursos online para mujeres que están bajo este abuso. Imagínate que esta mujer en lo secreto se le está guiando y se le está instruyendo para que ellas puedan salir de ese lugar, de esa operación. O sea, es algo que es un tema delicado, pero a la misma vez algo que tenemos que hablar. Claro. Y al yo tratar estos temas libremente a través de social media, he tenido muchas respuestas. ¿Qué significa eso? Que este tema hay que tratarlo porque hay muchos casos ahí afuera. Hay mujeres que están pidiendo a grito, ayúdame, pero no saben cómo hacerlo. O sea, que es algo que me apasiona y voy a seguir haciéndolo. O sea, tengo mis mensajes, mis videos son motivacionales. Tú puedes. ¿Por qué? Porque hay que mostrarles a ellos. Así como yo pude venir de otro país, hasta ahora puedo decir que lo que he logrado me siento orgullosa de mí misma. Yo sé que otras mujeres también lo pueden hacer. Pueden salir adelante. Entonces, no necesitan estar bajo presión de alguien para ellas poder tener algo. No. Ellas tienen la capacidad. Exacto. Ellas tienen para poder ellas emprender también. Pero necesitan ese empujoncito o necesitan escuchar esa voz que le digan, hey, tú puedes. Exacto. Tú puedes. Sí, no, eso es muy importante. Pero qué bonita organización. Esa me han presionado bastante y los videos que tú haces me han gustado mucho porque los mensajes son súper positivos. Y en el mundo que vivimos hoy, especialmente este año, necesitamos muchas cosas positivas. Necesitamos vibras positivas porque todo es negativo. Todo es negativo. La gente ahora no quiere hablar. La gente falta de respeto hasta donde uno no se imagina. Y necesitamos esa motivación, como tú dices. Y las mujeres, hay muchas mujeres que miramos y no sabemos lo que están pasando. No sabemos cómo están en sus casas. Y en muchos casos los hijos están viendo todo esto que también se están traumando. Y eso es horrible. Eso es muy, muy feo para la familia. Y gracias a Dios que tenemos a personas como tú, como las otras personas en esta organización, que están tratando de informar a la gente, de educar a la gente, a estas mujeres. Y no solo las mujeres, los hombres también necesitan ayuda. Porque es una combinación de trauma, que causa mucho dolor a ambos en toda la familia. Ahora, ¿qué puedes decirle al público de la familia? ¿Qué consejos, qué es algo, una motivación que quieres compartir? Bueno, lo que puedo decir de la familia es, la familia es un núcleo. Que el Eterno nos enseñó en su palabra que es algo hermoso. Desde el principio es algo hermoso. Hoy en día hemos escuchado tantos casos, pero no es tarde para uno restaurar su familia. No es tarde para uno poder decir, ok, he sido un padre violento, he sido un esposo. No, no es tarde. Siempre llega el momento de cambio. Y yo digo que durante este año hemos visto tantos cambios que hemos tenido que sacar lo mejor de nosotros, aun cuando no queríamos. Así que este tiempo yo le digo a que allá, a esta persona que te sigue, a tu audiencia, a esos padres, a esas madres, es tiempo de que nosotros mismos empecemos con los cambios nosotros mismos. Empecemos desde adentro hacia afuera. Porque lo que tú vas demostrando hacia afuera va cambiando la vida de otra persona. Empecemos a pensar de una manera diferente. Porque algo que tenemos los padres es, bueno, yo creo a mis hijos así como me criaron a mí. No, 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 no. Tenemos que ser innovadores. Tenemos que tratar de entender a esta nueva generación que está viviendo otros tiempos. Porque los tiempos tuyos y los míos no son los mismos con los de ahora. Esta es una generación totalmente diferente. Así que que Dios nos dé la sabiduría para guiar a nuestros hijos de una manera sabia, de una manera objetiva, pero sobre todo de una manera con valores. Por favor, padres, enseñemos valores a nuestros hijos. Esos valores ya se han perdido. Esos valores de decir gracias se ha perdido. De respetar a un adulto se ha perdido en esta generación. Ya tú no ves una generación que llega a un lugar y saluda cordialmente. O pide permiso. O ayuda a una persona mayor en la calle. Ya tú no ves eso. Cosas que le enseñaban a uno desde niño. El servir. Rápido uno corría. Necesita algo. Le llevaba los zapatos a la abuelita. Ya nada de eso. Entonces yo creo que es, para mí personalmente, les animo a los padres el tiempo de que nosotros tomemos la rienda y empecemos a enseñar valores. La clave aquí es valores. Porque el humano lo hace en sus valores. Y yo creo que por eso hay tanta violencia ahí afuera. Hay tanto vandalismo. Porque realmente no sabemos qué fueron, cómo fueron enseñados esos jóvenes. Cómo fue enseñado ese hombre hoy en día que a lo mejor anda matando gente. No sabemos. O sea que todo comienza con valores. Porque yo creo que para uno hacer algo malo, tú primero piensa, espérate. Yo aprendí esto de mi casa o yo vi esto en mi casa. Por lo menos eso era lo que a mí me frenaba. Cada vez que yo iba afuera de la calle. Ah, espérate. Mi mamá no me enseñó esto. O qué va a hacer mi mamá cuando se entere de esto. Cositas así. Yo creo que la clave hoy en día es el valor en la familia. Sí, todo comienza en la casa. Sí. Todo comienza en la casa. Y como familia latina, latinos que somos, sí ha perdido ese respeto que tú dices sobre los adultos. Muchas cosas, muchos principios que, por ejemplo, mis abuelos me enseñaron. Porque yo me crié a unos años, viví con mi abuela. Y ella me enseñó a respetar a los mayores. Eso era algo muy primordial. Era muy importante. Y otras hay que respetar, hay que ser educado, hay que saludar, hay que tener esos, como dicen, valores. Y traerlos y pasarlos a los hijos. Y yo creo que muchas familias latinas que vienen de otros países acá. Porque acá, en los Estados Unidos, se ha perdido mucho de eso. Se ha perdido todo lo que es respeto. Como el 95% se ha perdido el respeto. Ya los jóvenes no respetan a sus padres, a la autoridad, que es la policía, los oficiales. No hay ese respeto para el prójimo, para las demás personas. Y yo creo que cuando las familias latinas vienen y tienen hijos acá, ya no es igual. No tratan, muchas familias, no tratan de cultivar esas tradiciones, esos valores, esa cultura bonita que tenemos. Y que los hijos aprendan y continúen esa tradición, digamos, para sus hijos y los hijos de los hijos. Ya es otra, cambia, cambia todo para los hijos que ya son de acá, que nacen acá. Y dejan que la sociedad venga y los eduque. Y eso no es, no tiene que ser así. No tiene que ser así. Porque todo comienza en la casa. Todo tiene que comenzar en la casa. Bueno, esto ha sido maravilloso, Grey Jiménez Galeas. Y te agradezco muchísimo de poder asistir a este programa. Y no va a ser primera ni última vez. Espero tenerte pronto nuevamente para que continuemos esta parte de familia. Y también compartas la continuación de lo que están haciendo ahí en Georgia. Que me encanta ese, me ha encantado mucho ese programa. Y bueno, te dejo con las últimas palabras. Bueno, gracias a tu audiencia, por favor. Es tiempo de que nosotros nos unamos en comunidad. Yo digo que este tema va a ser impactante para nuestra comunidad. Y les animo a que compartan esta información. Y a que se conecten contigo para seguir escuchando. Y seguir escuchando nuevas historias. Y poder cambiar. Porque es tiempo de cambiar. Y tenemos que comenzar ahora. Así es. Bueno, mil gracias nuevamente. Te mando besos, abrazos desde Virginia, Georgia. Gracias. Y que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Y hablaremos muy, muy pronto. Amén. Gracias. Bueno, cuídate. Bye. Bye, bye.